Hola alumnos de Scaliger y Petavius. Diréis, ¿y la intro? ¿Qué ha pasado? Bueno, como sabréis, he estado un mes sin subir vídeos y es por una sencilla razón que quiero que sepáis. ¿Por qué? Pues no sé, porque sí. Que quiero contaros un poco mi vida, ¿qué pasa? En octubre de 2019 empecé un posgrado de experto en guía turístico. Estábamos a punto de hacer el viaje examen final de una semana de duración. Saldríamos de Alicante, pasaríamos por Murcia e iríamos por Andalucía hasta Portugal. Una vez en Portugal la recorreríamos de sur a norte. Para después regresar a casa por Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. El viaje estaba programado para los días 7 al 14 de marzo. Y cuando ya tenía la maleta preparada, que la miraba y decía, ole, ole esa maletica guapa. Nos comunicaron que el viaje se aplazaba sin edíe por el tema de la pandemia. Que en aquel momento, como recordaréis, todavía no había azotado a España. Eran tiempos de incertidumbre. Bueno, ¿qué os voy a contar? Aquello de... Bueno, en España no hay motivo para alarmarse. Habrá como mucho uno o dos casos aislados. El señor Almendrita. Entonces, claro, cuando la tutora del curso nos dijo, bueno chicos, el viaje se aplaza. No tenemos fecha todavía clara, pero bueno. Bueno, calculamos que a lo mejor, quizás, para navidades, para primavera, bueno, etcétera, etcétera. Para primavera, bueno, etcétera, etcétera. Para primavera, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me puse... Así, apoyando el pupitre. Y me dijo la tutora del curso, pero hombre, Micael, por Dios, no seas tan pesimista. Bueno, pues un embarazo después, aquí estamos. Pero bueno, ¿qué os voy a contar si todo esto lo tenéis ya más que claro? Pues bien, hace un mes nos pidieron, para cerrar el curso, entregar un dosier final de todo el viaje. Y además, debíamos hacer una especie de pequeña exposición oral, de unos 15 o 20 minutos, para finiquitar el proceso. Pues bien, el pasado día 9 hice la prueba y, por tanto, terminé ya definitivamente el curso. ¡Libertad! Que había estado como en stand-by todo este tiempo. Por eso tengo este aspecto de náufrago y os pido disculpas por ello. Aunque bueno, para cuando vosotros estéis viendo este vídeo, yo ya estaré afeitado. Es lo que tienen las paradojas temporales estas. En el momento en el que veáis el vídeo, para vosotros será presente y para mí ya será pasado. ¡Te asco, loca! ¿Qué? Dicho esto y antes de empezar, me gustaría recordaros esta otra cuestión. ¿Os acordáis del vídeo de Gary Kasparov? Si no lo habéis visto todavía, os aconsejo encarecidamente que lo hagáis. El tío es una máquina, una metralleta, un divulgador fuera de serie absolutamente. Es un fenómeno. Pues bien, hubo una parte de ese vídeo que no incluí, porque quería tratarla personalmente en uno de mis vídeos. Es esta, dentro vídeo. ¿Verdad? ¿Verdad? Por lo que me parece que el ácademia Fomenko no le crayó por grieces. En el original de Foukidide, que se trata de hablar de sol, que se ha visto en medio de mes. Entre los temas de Fomenko, se trata de hablar de todo de sol. Y en este sentido, el fucidide se trata de todo el fucidide. Y de esta manera de dar cuenta con los factos y textos de la vida. ¿Verdad? Bueno, 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 bueno. Ojo a lo que dice esta mujer, porque evidentemente no ha leído la obra que intenta criticar. En primer lugar, dice que el autor no lee griego. Bueno, ¿y qué? Será por traducciones de gente que sí lee el griego. O sea, yo es que esta crítica no la entiendo. Basta con coger una de esas traducciones, abrirla y leerla. Tan sencillo como eso. O será que, no sé, esa mujer se piensa que los científicos por algún motivo, pues, no piden ayuda a otros profesionales. No sé. De hecho, si por algo se caracteriza el proyecto científico Nueva Cronología es por ser interdisciplinario. Pues no me he cansado yo de leer en las obras de la Nueva Cronología agradecimientos, pues, yo que sé, expertos en Derecho, en Filología Árabe, en Filología Latina, lo que os podáis imaginar. De hecho, yo es que lo veo súper, ultra, mega, hiper, normal. No sé. Sin embargo, por lo que dice después, esto. Es evidente que es ella precisamente la que sí que no ha leído. O sea, la que sí que no ha leído, la que sí que no... Es evidente que es ella y sólo ella la que ni siquiera se ha molestado en preguntar y consultar a astrónomos profesionales. Y es que una cosa es lo que pueda poner en el texto de Tucídides y otra muy distinta es la realidad astronómica, que debe cumplir una serie de requisitos indispensables para poder darse. Y esto, queridos amigos, ya no es campo de estudio de la historia. Por tanto, o bien la mujer no ha leído el estudio que intenta criticar, sin una base sólida de conocimientos científicos, evidentemente, o bien sí lo ha hecho pero no ha entendido nada de nada, por carencia, evidentemente, de conocimientos científicos necesarios. Ni tampoco ha consultado a expertos que sí entienden del tema. De lo contrario, pues, no diría lo que dice en ese fragmento. Debo decir que Garry Kasparov tampoco es que le diera una respuesta satisfactoria. ¡Ojo! No porque ella consiguiera arrinconarle y dejarle sin argumentos, sino porque él, como toda persona humana, evidentemente, no recuerda todos y cada uno de los datos científicos que se mencionan en las numerosas obras de la nueva cronología. Es más, en una charla de una o dos horas, pues es normal que no recuerdes ni tampoco puedas mencionar todos los datos y pormenores. Pero tranquilos, porque yo sí que os voy a dar una respuesta completa y satisfactoria. Pero bueno, por favor, ¿qué os pensabais? Y aunque yo tampoco lea griego, lo que yo leo principalmente es ruso e inglés. Tengo una buena amiga que sí lo hace. De hecho, es griega y se llama Mery Rusu. Sí, como ruso, pero ruso. Mery Rusu. La conocí precisamente en el posgrado de turismo. De hecho, es suscriptora de mi canal y por lo que veo, pues, muy fan. Siempre me escribe cosas como Vamos, que a la chica le gustan mis vídeos y eso, pues, se agradece. Y yo, pues, siempre le digo Tranquila, tranquila, todo a su debido tiempo. No te pongas nerviosa, no te desesperes. Aprovecho para darle las gracias por su pequeña aportación que ahora, más adelante en el vídeo, oiréis. Mery guapa, un besazo para ti. Darle like, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen los avisos de todos mis vídeos y, por favor, compartid para que este vídeo y todos mis vídeos lleguen a más gente. Dicho esto, y sin más dilación, alumnos de Skaliger y Petavius, yo os pregunto, ¿preparados para desaprender y reaprender? Dentro vídeo, con intro. La historia oficial nos asegura que Tucídides nació aproximadamente en el año 460 a.C. O en los años 456-451 a.C. y murió en el 396 a.C. Fue un rico aristócrata ateniense y un hombre de Estado. ¡Un hombre de bandera! Durante la Guerra del Peloponeso, en calidad de estratega, comandó, sin mucho éxito, a decir verdad, la flota ateniense. Fue desterrado 20 años de Atenas y escribió su famosa obra Viviendo en Tracia. Antes del fin de la guerra, fue amnistiado y regresó a Atenas, donde murió. La tradición histórica confía plenamente en la descripción que hace Tucídides de los acontecimientos de la guerra como testigo y participante directo. El propio Tucídides expone que escribió aquello que vio él mismo y que escuchó de otras personas, después de investigar detalladamente en la medida de lo posible cada hecho. Y es que la obra de Tucídides es la única fuente de la historia de la Guerra del Peloponeso. Los historiadores escriben lo siguiente. Después de Tucídides, ya nadie recurrió a la historia de la Guerra del Peloponeso. Sin embargo, muchos consideraban halagador para ellos mismos jugar el papel de sus seguidores y continuadores y comenzaban sus obras a partir de aquel momento en el que se interrumpió la obra de Tucídides. Tucídides. Se cree que al principio la obra de Tucídides no tuvo ningún nombre, o bien tuvo un nombre en griego que se puede traducir como descripción conjunta. Pero en las traducciones posteriores es muy habitual el nombre de Historia de la Guerra del Peloponeso. Toda la exposición de Tucídides de la historia de la guerra de 27 años entre los jonios y los dorios es precisa y consecutiva, aunque no esté terminada. Toda su obra ocupa unas 800 páginas, un tochaco tal que así, y está escrita con un estilo magnífico. Numerosos comentadores hace tiempo revelaron las siguientes particularidades de su libro. Tucídides demuestra una enorme erudición y experiencia literaria, la construcción de las frases es compleja, de hecho, están dotadas de construcciones gramaticales nada triviales. Es evidente un claro desarrollo de la idea realista armoniosa en la exposición de hechos históricos, el autor tiene una actitud escéptica hacia todo lo sobrenatural en la vida de las personas, etc. Nos aseguran, por tanto, que esta obra fue creada en el siglo V a.C., cuando los materiales de escritura eran escasos y caros. Recordad que el papel todavía no se conocía, y la fabricación de pergaminos era compleja, laboriosa y lenta. De esto, por cierto, ya tendremos tiempo de hablar en mayor profundidad. El ejemplar más antiguo de un manuscrito de la historia de Tucídides se considera que es el que se guarda en Florencia, un pergamino llamado Códex Laurentinianus que se atribuye supuestamente al siglo X d.C., es decir, supuestamente unos 1300 y pico años de diferencia. El resto de manuscritos antiguos datan supuestamente de los siglos XI-XII. Algunos fragmentos de papiro del segundo libro de Tucídides fueron encontrados en el siglo XIX en Egipto. Se ha conservado también un comentario en papiro, publicado ya en 1908. Sin embargo, estos fragmentos fueron descubiertos en un estado pues bastante deteriorado. Aquí debo señalar ya que la datación de todos estos antiquísimos manuscritos se basa exclusivamente en hipótesis paleográficas y, por tanto, no inspira mucha confianza. Cualquier modificación de la cronología cambia automáticamente todas estas fechas paleográficas. En la historia de Tucídides no se menciona ningún tipo de fecha calendárica. No se habla tampoco de horóscopos planetarios. Si al oír la palabra horóscopo os viene a la mente la astrología y los programas de tarot que se retransmiten por la madrugada, tranquilos que no tienen nada que ver con eso. Y también habrá ocasión más adelante de hablar de todo esto. Pero por ahora sigamos con la obra de Tucídides. A pesar de que no se describa ninguna fecha calendárica ni tampoco se hable de horóscopos planetarios, sí se describen tres eclipses, dos solares y uno lunar. Llamaremos a esta combinación la triada. Además, en el primer libro también se mencionan eclipses solares, pero demasiado generales e indeterminados. Es decir, para una datación astronómica no sirven. Mientras que la descripción de la triada es suficiente para obtener una respuesta unívoca. Y es precisamente lo que vamos a ver ahora. En el libro segundo se describe con gran detalle un eclipse de sol. Utilizaré una traducción profesional realizada en el siglo XIX por el historiador de la antigüedad ruso Fyodor Gerasimovich Mishenko, traductor de lenguas clásicas y doctor en literatura y filología griega. Y yo, obviamente, os lo traduzco al castellano. Pero, antes de nada, vamos a escuchar cómo sonaría en griego gracias a mi amiga Meri. Atentos. Por tanto, Tucídides escribe. El mismo verano, durante una luna nueva, al parecer sólo entonces es posible, el sol fue eclipsado después del mediodía y se llenó de nuevo, tomando la forma de una media luna y aparecieron varias estrellas. Aquí se habla del primer año de la guerra. Daros cuenta de que el autor comprende muy bien el mecanismo del eclipse, mencionando la obligatoriedad de la luna nueva. En todo caso, esto nos indica que en la época de Tucídides ya había una larga tradición de observación de eclipses. El segundo eclipse de la tríada también es solar y tiene lugar en el octavo año de la guerra, es más, a principios de verano. Veamos qué nos dice nuestra amiga Meri. Por tanto, Tucídides, en el libro cuarto, escribe lo siguiente. A principios del siguiente verano, durante una luna nueva, ocurrió un eclipse parcial de sol. Al parecer, el mencionado mes de verano, el inicio de la campaña de verano, es marzo. Y vosotros me diréis, pero si marzo no es un mes de verano. ¡Ay! Ya os adelanto que antiguamente en las diferentes culturas, ni las estaciones se dividían igual, ni el año nuevo caía en el mismo mes que ahora. Marzo era el mes del dios de la guerra, Marte, Ares. Un mes muy típico para el inicio de las campañas militares. Y no solo en la antigüedad, sino también en la historia contemporánea. Sigamos. El tercer eclipse, esta vez lunar, se describe en el libro séptimo. Tucídides, en este caso, habla del decimo octavo año de la guerra. Dice que cuando comenzó la primavera, los lacedemonios y sus aliados irrumpieron en el Ática. Después expone detalladamente acontecimientos de verano. El análisis de la duración de los movimientos militares descritos, muestra que los apartados 50-51 describen seguramente el final del verano. Es entonces cuando Tucídides habla del último eclipse. Tenemos eclipse. El ballet cósmico sigue su curso. Veamos qué nos dice nuestra amiga Mery. Cuando todo estaba listo y los atenienses se disponían a zarpar, comenzó un eclipse lunar. Entonces hubo luna llena. Vale, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues nada más y nada menos que 12 datos muy interesantes. Los tres eclipses tuvieron lugar aproximadamente en las siguientes coordenadas geográficas. Longitud de 15 a 30 grados, latitud de 30 a 42 grados. El primer eclipse es solar. El segundo también es solar. El tercero, lunar. El intervalo temporal entre el primer eclipse y el segundo es de 7 años. El intervalo entre el segundo y el tercero es de 11 años. El primer eclipse tuvo lugar en verano. Bueno, verano. El primer eclipse solar es completo, puesto que se veían las estrellas. Es decir, su fase tenía un valor de 12. Recordad que durante un eclipse parcial las estrellas no se ven. Y esto es, al parecer, lo que precisamente desconocía la mujer del principio del vídeo. Y es que, repito, una cosa es lo que hay escrito en un texto y otra muy distinta en la realidad astronómica. El primer eclipse solar tuvo lugar después del mediodía, hora local. El segundo eclipse solar tuvo lugar a principios de verano. El eclipse lunar tuvo lugar a finales de verano. El segundo eclipse solar tuvo lugar aproximadamente en marzo. Aunque realmente esta última consideración se puede no incluir en la lista de condiciones. El objetivo es encontrar, por tanto, una solución astronómica que satisfaga todas las condiciones principales, es decir, de la 1 a la 11. Recordad que la número 12 se puede no tener en cuenta, es decir, es adicional. Es evidente que los historiadores y cronólogos se dieron cuenta hace tiempo de una descripción tan detallada de tres eclipses en una obra antigua. Y, como es natural, intentaron datarlos. Y, como también es evidente, los cronólogos se toparon enseguida con serias dificultades. Que en la cronología escaligeriana seguían y siguen sin estar superadas. Si todavía no sabéis qué es eso de cronología escaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Me detengo aquí para hacer un breve excurso y hablaros con mayor detalle de los problemas de datación de la tríada de Tucídides. Lo haré siguiendo el conocido trabajo del astrónomo austríaco Friedrich Karl Ginzel. El nombre completo de la obra lo encontraréis, como siempre, al final del vídeo en la bibliografía. Pero lo haré mañana, pues el vídeo ya está quedando demasiado largo y no quiero saturaros. Che, que me preocupo por vuestra salud mental, todo hay que decirlo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita. ¡Gracias!